Tenemos uno, dos, tres, cuatro amigos, nos faltaría uno. ¿Será amigo de nosotros? ¿Es amigo de ustedes, chicos? El quinto parchís. El quinto parchís, me dicen acá. ¿Es amigo de alguno de ustedes? Willy Quiroz. Por algo nos mandaron a hacer móvil hoy. Por algo nos mandaron al móvil, pobre Willy. ¡Hola, Willy! ¡Ay, me muero! No, ¿qué hay? ¿Estás solo? No, no, me muero. ¿Es un amigo suyo? No, no, es él. Y hay un perrito, miren. No, es un bulldog. Es un bulldog parecido a su amigo, ¿no? Willy. ¿Dónde está Willy? ¿Dónde está Willy? Podría ser, miren. ¿Dónde está Wally? Ya veo carta, ya veo... No, no, claro. Hoy es un día muy lindo para ir con amigos, por ahí a tomar algo, al aire libre. O los ambientes ventilados, te lo pido, por favor, si te llegás a juntar hoy, ¿eh? Por favor, y la Virgen. Navarra. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Willy Quirós? Willy. Ah, no, no te digo. Y está solo. Consumes a la amiga. En el día del amigo y está solo. El chapatón fue hasta de lejos, me parece que está tomando. No, 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 mira la cantidad de comida que hay ahí, por favor. ¿Por qué tanta comida si está solo, Willy? No, 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 no se puede creer. ¿Esto nos pisa la Fundación Favaloro? Sí, no se me... Uy, no, chicos, está tremendo. Es tremendo todo lo que... Vamos. Segunda vez que Fito deja la cámara, al principio por el patio cervecero de Tampiri, ahora... Ah, no. Ah, a la Provenzal. Te va a dar algo, ¿eh? Tapón de aorta se llama ese plato. Uy, Dios santo. Willy, escuchen, va a seguir comiendo, no nos va a dar ni bola. Olvidate. Es panadas fritas de carne. Ahora sí podemos decir que es amigo. Amigo, ¿podemos ir con usted? Willy. Hola, amigo. Hola, Willy. No puede tragar, no puede tragar. No puede tragar, no tiene una patada en el pecho de él, pobrecito. No, el cámara cabrera está, que le pegue una patada. No, está Juancito. Es que para toda esa comida no tiene nada para tomar ahí, pobre. Empanada, sanguchazo, papa frita. ¿Cómo le va, Campomenosi? ¿Cómo anda? Hola, amigo. Feliz día. Que usted no se me haga el amigo, ¿eh? Ya me saca de entrada, ya me saca. ¿Pero por qué? Amigo, yo creo que usted ha pedido todo eso para que a las 4 de la tarde, cuando nosotros salgamos de acá y todos los muchachos, todos vayamos a celebrar con usted que finalmente hoy es el día que pone la tarasca y nos invita a todos, ¿cierto? Sí, claro. Martín Fierro. Mirá, acá la mesa está servida, están todos invitados. Lástima a usted que me estuvo tratando mal estos días. Ayer lo noté agresivo conmigo, lo noté mal. No. Quedé mal, quedé mal. Y bueno, lamentablemente todo esto lo compartiré con la gente del programa, menos con usted. Ay, qué pena, qué pena. Yo voy a compartir con todos mis compañeros el Martín Fierro que no voy a compartir con usted, porque usted sabe que estamos nominados al Martín Fierro, pero no usted, no el móvil. Ah, mire, 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 séntese, venga acá, mire el asiento que le he preparado. Qué rápido cambió, qué rápido, mire si fuera cierto. El asiento que le he preparado. Qué rápido cambió, qué rápido, qué interesado que es. Me va a contar... Sí, mirá, empanadas para usted, papas fritas. ¿Papas fritas? ¿A caballo? A caballo, a caballo. Sándwiches de milanesa. Tortilla. Qué rico. Ah, no, la vi la tortilla nueva esa. Es nueva, sí, entró ahora, no lo habíamos visto. Entró a jugar ahora, entró, cambio juez. ¿Y qué está tomando? Porque para bajar todo eso, ¿con qué lo va a bajar? Tardecita me parece que va, ¿eh? No, vos sabés que en un ratito vamos a hablar. Yo estoy tomando agüita, pero me han retado. Me dijeron, con todo esto agua no, maestra. Igual es incomprobable, porque es un líquido transparente, pero es incomprobable que sea agua. Puede ser vodka, chicos, que no les engañe. No, bueno, pero si bajo todo esto con vodka, estoy al horno, te digo. Cómo seguimos el móvil, ¿no? Ahora, yo soy medio divino, ¿usted está en Palermo? Yo estoy en Palermo, en la calle Soler, y hoy, el Día del Amigo, te vamos a contar una historia de cinco amigos que han cumplido el sueño y han puesto este restaurante, que se llama Antigurmet, pero no es un restaurante, es una cultura. No solo es la cultura del Antigurmet, es decir, porciones grandes, no comida gourmet, sino que además ellos van conociendo bodegones por la ciudad, te los van recomendando, hay una aplicación que te puede bajar. Es toda una cultura creada de cinco amigos en el Día del Amigo y les va muy bien hace muchos años. No entiendo por qué lo llamaron a él, ¿no? Lamentablemente me tocó venir acá hoy. Porciones grandes, ¿por qué no fuimos nosotros? Por favor. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Yo almorcé una ensaladita de tomate, huevo y atún. Con un poquito de aceite, nada más. Y mire, mire lo que es eso. Hoy no corremos, ¿no? ¿Entrenó a la mañana o va a entrenar después? No, sabés que me toca a la tarde. Voy a ver cómo bajo todo esto, ¿eh? No es recomendable. Yo recomendaría una descarga antes, ¿no es cierto? Digo, muscular. Y bueno, primero hay que terminar. Tengo, mirá, tortilla, sándwiches milanesas, papas fritas a caballo, empanadas. ¿Y quién está del otro lado? ¿Quién está manejando la cámara? ¿Está Juancito o está Cabrera? No, está Cabrera, pero él no puede comer en horas de trabajo. Mirá vos, impresionante. ¿Tiene queso la tortilla? ¿Tiene queso la tortilla? Pregunta la doctora Pirolo. Sí, mirá, vení, vení. Mirá el queso de la tortilla, mirá lo que es esto. No, este lugar es impresionante. Si querés venir a reventar con amigos, este es el lugar. El lugar. Escúcheme, no digas que es el lugar para ir a reventar. A reventar el lugar, ¿no? ¿Cómo vas a decir a reventar? Ah, a comer, a reventar. Ahora entendí. Modernícese, señor. A reventar es... No, qué sé yo, ya veo yendo un montón de gente... ¿Usted qué me ha pensado aquí? Mal pensado lo mío. Bueno, en un ratito nada más volvemos a la calle Soler, en pleno barrio de Palermo. ¿Y cuál es el sinónimo de reventar, por ejemplo? Explotar. Usted tiene que decir comer a reventar. Explotar. 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 Estallar. Yo es que puse una bomba. Estallar. Bueno, voy a estallar de comida, voy a reventar. Quedar pipón es una palabra muy porteña. Si te querés hacer el chiquito, si te querés hacer el péndex, detonar. Ya diciendo péndex, ya te pone otra vez la libreta de enrolamiento. Ya con esa palabra, ¿eh, doctor? ¿Detonar ves de péndex? 1980, ¿no? Sí, 70 y pico, casi 80. Bueno, muy bien, señoras y señores. En un ratito nada más volvemos con nuestro compañero. ¿Me deja comer tranquilo? Sí, coma tranquilo. Vaya, vaya. Amigo. Amigo. Muy bien, señoras y señores. Ahora vamos a ver cómo está la ciudad de la temperatura en este preciso instante. Adentro, donde estaba Will, estaba... Adentro, donde estaba Will, estaba...